¿Qué es el problema de la atopia en los animales? Para empezar, en Affinity, por problemas éticos, básicamente nosotros no hacemos experimentación con animales, con lo cual como máximo podemos sacar sangre de animales, como máximo, que es lo que hacemos en el centro de investigación que al final os pondré un vídeo, con lo cual no podemos hacer biopsias, no podemos hacer nada invasivo con los animales, ni en los de clínica, ni en los que tenemos nosotros en nuestro centro, con lo cual nosotros tuvimos que desarrollar junto con la Universidad Autónoma de Barcelona una piel artificial para poder testar los ingredientes que nosotros queríamos probar en las dietas que posteriormente sacamos al mercado. En el 2007 se hizo la experimentación, conseguimos crear una piel artificial con las mismas capas que tendría una piel normal y sobre esta piel artificial podíamos ir probando todos los productos que nosotros queríamos convenientes para poder incluirlos luego en las dietas. Básicamente, probamos muchísimos ingredientes. Uno de los que mejor resultado nos dio fue la aloe vera, como muchos habéis probado seguramente en vuestro día a día. La aloe vera, administrado directamente, tanto ingerido como directamente sobre la piel artificial, conseguía aumentar los ácidos grasos libres, el colesterol en la piel y los lípidos polares. Esto era un plus para intentar curar o reparar la barrera epidérmica. A partir de aquí, desde el departamento de investigación, formulamos la dieta con los productos que nosotros habíamos testado en la piel artificial y nos poníamos en marcha para hacer los estudios clínicos en animales atópicos en la clínica. El primero de los estudios fue en 25 animales, participaron clínicas veterinarias tanto de Cataluña como de Madrid y Zaragoza, por supuesto, con Maite Verde, que ya tiene muchísimos casos de dermatitis atópicas. Hicimos 25 animales y el estudio duró 56 días. Al principio de todo, claro, eran animales que no estaban diagnosticados de dermatitis atópica. Por supuesto, no podíamos hacer biopsia, no podíamos hacer una biopsia para que nos diera una patología de dermatitis atópica. Con lo cual, lo que hicimos fue descartar todos los otros problemas que podían dar una alergia, una dermatitis pruriginosa y llegar a la conclusión de que esos animales obtenían una atopia o una dermatitis alérgica por reacción adversa al alimento. Seguramente habéis leído muchísimo sobre que hay muchos animales, un 20% de los animales atópicos, que también comparten la reacción adversa al alimento. Estos animales no los podíamos excluir porque realmente no teníamos manera de hacerlo. Con lo cual, incluíamos todos los animales que habíamos descartado, que estaban bien controlados de pulgas, que no tenían ácaros o que no tenían reacciones por mala asencia o por sobrequecimiento bacteriano. Estos animales se incluían en el estudio tal como animales atópicos o reacciones adversas al alimento. Lo que hicimos fue probar durante los 56 días del estudio. Teníamos dos grupos de animales puestos aleatoriamente en los grupos control o tratados con la dieta atópica. Y lo que queríamos en este estudio fue probar que la dosis de cortisona media en los animales que estaban consumiendo la dieta era menor y que las lesiones y el prurrito que decían los propietarios que tenía el animal eran menores o queríamos básicamente ver cómo eran. Lo que vimos al final del estudio es que la dosis de cortisona media que consumían los animales, esto de aquí, que consumían los animales al final del estudio fue significativamente menor en los grupos de animales que estaban consumiendo la dieta que en los que no estaban consumiendo dieta. Con lo cual, conseguíamos reducir la dosis de cortisona, que es una cosa bastante importante en los animales atópicos. Y lo siguiente fue que nosotros hacíamos, el veterinario hacía la evaluación del Cadesi y el propietario, como ha explicado Luis, que hay un test para ver si el prurrito del animal es menor o mayor, que esto lo evalúa el propietario. Nosotros no les explicábamos tanto como decirles si se rasca mucho a primera hora de la mañana o a última o tantas por la mañana o tantas por la tarde. Nosotros les poníamos una línea de 10 puntos, ellos no veían el número, porque entonces también psicológicamente ellos se habían puesto un 7, sabían que estaban en el estudio, podían poner un número menor porque sabían que estaban en el estudio. Simplemente tenían una raya y ellos tenían que apuntar más o menos donde creían que estaba el prurrito de su animal. Lo que veíamos al inicio del estudio, tanto en Cadesi como en prurrito, es que al inicio no hay diferencias significativas entre grupos, con lo cual la autorización estaba bien hecha. Y lo que veíamos a día 28 y a día 56, que entre los dos grupos de estudio era diferente significativamente, con lo cual los animales que estaban consumiendo la dieta tenían menos lesiones y tenían menos prurritos que el grupo control. Y esto es un resumen de más o menos lo que pasaba con los animales. Esto fue Maite Verde que me lo explicó porque ella me decía, los animales que están consumiendo la dieta, cuando conseguíamos bajar el nivel de cortisona, porque los animales habían mejorado, se mantenían estables en el tiempo. Lo que veía ella en animales que estaban en el grupo control, que cada vez, por supuesto, que es lo que veis en la clínica, cada vez que reducías la dosis de cortisona, el animal volvía a rascarse otra vez, que es lo que pasa en la clínica diaria. Lo que ya para ella fue significativo es que con la dieta conseguías bajar el nivel de prurrito, bajar el nivel de cortisona, pero se mantenía estable en el tiempo. La dosis de cortisona empezamos con 0,5 miligramos kilo y de ahí no subíamos. No llegamos nunca a dar un miligramo kilo. Y los animales, hubo dos animales en el estudio que empeoraron bastante, tuvieron infección en la piel y los animales se fueron del estudio, con lo cual todos los que están en los resultados son animales que no estaban por el 5 de 0,5 miligramos kilo. A partir de aquí, cuando ya habíamos comprobado que la dieta funcionaba, lo que hicimos, el siguiente paso fue intentar ver qué pasaba con la barrera epidérmica de esos animales. Y lo que hacíamos es mirar el transepidermal watergloss con una máquina que evalúa cuánta pérdida de agua hay a través de la barrera epidérmica. Se supone que cuanto más pérdida de agua tienen, más dañada está la barrera epidérmica. Y también mirábamos el PEAC de la piel. Sabéis que el PEAC en los animales en segundas razas es muy diferente. Hay muchos estudios ahora que demuestran que diferentes razas tienen diferentes PEACs. Y el PEAC influye en la barrera epidérmica y también en que tengan más predisposición o menos a tener infecciones bacterianas en la piel. Y esto es lo que queríamos nosotros comprobar. Esta es la máquina que evalúa el transepidermal watergloss. Es una cámara cerrada. Hasta ahora se utilizaban cámaras abiertas que había mucha influencia del exterior, de la humedad de la sala, de la temperatura. Con esta máquina simplemente la pones encima de la piel y como es una cámara cerrada, esto evalúa de manera fiable la pérdida de agua total de estos animales. Lo que hacíamos es que cogimos tres razas diferentes, bulldog francés, cocker y retriever. Y teníamos dos grupos, el grupo de dermatitis atópica y el grupo control. Mirábamos el PEAC y el transepidermal y en dos sitios diferentes. También sabéis que el PEAC y la pérdida de agua es diferente por cada zona del perro. Entonces no se puede hacer uno u otro. Si quieres hacer un estudio lo haces en un sitio concreto, en una que quieras. Pero sí que es verdad que luego tú te pones a jugar con la máquina y en cada zona del perro es diferente tanto una cosa como la otra. Como resumen salieron muchísimos datos, pero como resumen era la pérdida de agua en la axila en el bulldog francés fue significativamente diferente entre el grupo atópico y el grupo control. Es la única raza que dio significativo. Los animales bulldog francés atópicos tenían mucha más pérdida de agua que los controles. Esto lo vimos solo en el bulldog porque en el retriever y en el cocker no pasó. Esperábamos que pasara en todos, pero no fue así. Y otra cosa significativa de las que dieron en el estudio fue la parte del PEAC. Tanto en inguinal como en axila, que fueron los puntos donde lo miramos. El bulldog francés, igual que también pasaba con la pérdida de agua, también era diferente significativamente entre los controles y los atópicos. En las otras razas no pasaba, pero sí, aparte de esto, lo que vimos es que habían diferencias significativas entre razas. Cada raza tenía un PEAC diferente y era diferente significativamente entre unas razas y otras. Con lo cual a veces estamos pensando siempre que todos los animales son iguales y realmente no. Y esto fue la conclusión de este estudio. Entonces ya quisimos llegar un poquito más lejos y hacer un poquito más de ciencia básica y nos fuimos a la metabolómica de la piel. Queríamos ver exactamente qué pasaba con la ceramida, los ácidos grasos que tenían estos animales en la piel. Lo que hicimos fue coger lo mismo bulldog francés y labrador, eran otros animales, pero eran las mismas razas para poder nosotros relacionar una cosa con la otra. Y eran animales diagnosticados y animales controles. Y lo que hicimos es hacer la metabolómica de la piel. ¿Cómo se hace la metabolómica? Se hace por un MASAS, es una máquina que analiza exactamente qué componentes hay en el estrato córneo de los animales y cómo se coge. Pues con un tape stripping, lo que se hace es coger un celo especial, se le pone en la zona del animal donde no tiene pelo y en un área concreta y se hace cinco veces. Tú pones el celo y lo haces cinco veces y lo que haces aquí es sacar todo el estrato córneo de este animal y esto lo envías al laboratorio y ellos analizan exactamente qué es lo que hay de aquí. Imaginaros la de resultados que nos dieron. Habían mil headmaps, que esto, había muchísimos resultados que se expresan de maneras totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados nosotros. Entonces, yo os he puesto los más fáciles. Esto es un análisis univariante y os explico solo las cosas significativas. Lo que vimos al final de todos los resultados, que habían, yo os digo, muchísimos, lo que vimos es que las ceramidas NS y AS, que son las cortas, estaban sobreexpresadas en animales atópicos. Y esto de aquí es el Avera Change Length. Esto lo que nos dice es cómo de largas son las ceramidas. Sabéis que ceramidas hay de muchos tipos, de más cortas y más largas. Lo que veíamos es que animales atópicos tenían más ceramidas de cadena corta, que son estas dos, y los controles tenían más de cadena larga. Esto ya seguro que lo sabéis, pero es para que veáis qué tipos de ceramidas hay, desde las más cortas, que son las NS y AS, a las más largas, que son las COH. Esto son, como se juntan esfingolípidos y fatty acids, cuando se juntan unos con otros, pues si se juntan de menos carbono son más cortas y de más carbono son más largas. Con lo cual, para que os llevéis la idea a casa, es que los animales atópicos tienen ceramidas de cadenas cortas. Con lo cual, si tú te lo imaginas, lo que después he buscado mucha bibliografía sobre esto, tú te imaginabas que si son de cadena corta, permiten que la barrera epidérmica esté más dañada. No son capaces de realmente cubrir toda la barrera epidérmica. Y si conseguimos animales, los controles, por ejemplo, tenían ceramidas de cadenas más largas y tenían menos pérdida de agua. Entonces, a partir de aquí, lo que hicimos fue hacer una correlación entre la pérdida de agua y las ceramidas, o la cantidad de carbonos que tenían. Entonces, si nos fijamos solo en cuatro resultados, porque también había muchísimos, si hacemos el sumatorio de los free fatty acids que tenemos en la piel, es inversamente proporcional a la pérdida de agua. Con lo cual, cuanto más largos son los free fatty acids, cuanto más carbonos tienen, menos pérdida de agua hay por la piel, con lo cual, menos dañada está la barrera epidérmica. Lo mismo que os he explicado antes está aquí. Cuanto más las ceramidas NSAS, que son de cadena corta, son directamente proporcionales a la pérdida de agua. Con lo cual, cuanto más cortas son las ceramidas, más pérdida de agua a través de la barrera epidérmica. Lo mismo aquí, es exactamente igual. Y con el average change length, que es la longitud de las ceramidas, se corrobora otra vez lo mismo que estaba explicando. Es inversamente proporcional, con lo cual, cuanto más largas son las ceramidas, menos pérdida de agua tienen a través de la piel. Lo que significa que la barrera epidérmica está más dañada. Entonces, la idea básica a partir de este estudio, esto es como la metabolómica básica de la piel. Tendríamos que buscar estrategias, que tampoco existen de momento en Humana, pero estrategias para poder influenciar en esto y crear ácidos grasos de cadena más larga, esto será el siguiente paso. Todos estos estudios se han presentado en los congresos de dermatología y una parte importante para nosotros es que Olibri, en los reviews que hace, de cómo se trata la dermatitis atópica, fue la primera vez en el 2013 que se incluyó una dieta como parte del tratamiento para dermatitis atópica. Por supuesto, se tiene que dar todo de más, pero la dieta también es una parte importante del tratamiento de dermatitis atópica. Y por último, que seguramente todos los tenéis, los suplementos, quisimos probar qué pasaba con animales que consumían solo el suplemento, con altas dosis de omega 3. Lo que queríamos ver es si realmente conseguíamos solo, con un suplemento, controlar la dermatitis atópica. Por supuesto, no eran animales que estaban muy mal, porque claro, entonces ya no podríamos hacerlo solo sin tratamiento. Y eran animales, sobre todo, los que yo incluí en el estudio fueron 10 animales, animales que tenían otitis, porque realmente por la experiencia que teníamos del día a día veíamos que animales que tenían muchas otitis respondían bastante más rápidos que otros. Y lo que conseguimos ver es que la reducción del calési fue significativa y del prurrito que decía el animal también. Básicamente, lo que quiero que os quede la idea es que realmente yo vi mucha diferencia en la otitis. Realmente fue bastante espectacular y yo no me lo esperaba, así que realmente fue muy significativo. Desde Afini, pues eso, aparte, yo os he explicado solo la dieta atopic, pero tenemos muchas otras dietas que también se sirven para el tratamiento de dermatitis atópica o de las alergias alimentarias, tanto el intolerance como el hipoalergénic, más los treats que son también hipoalergénicos. Entonces, hay realmente una amplia gama de productos. Aquí tenéis el árbol de dermatología, que ya seguramente ya lo sabéis, ya lo habéis utilizado muchas veces. Y una parte importante que también desarrollamos fue el champú. Ya sabéis que animales que tienen dermatitis atópica, los lavados frecuentes son importantes para intentar eliminar los alergenos que tienen encima de la piel. Y aquí también tenéis el champú.